El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 2 de junio. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor. Alegrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras. Porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo.